¿Qué es lo que se le está haciendo al patrón de esta empresa? Es increíble que hace más de nueve días que estamos en asamblea permanente y nadie nos ha dado la cara. Nosotros le exigimos al patrón el aumento del 60% del 1 de mayo que lo decretó el presidente en cadena nacional. También el aumento de ahorita del 2 de julio tampoco nos fue cancelado en esta quincena. No deben la beca de los niños, no deben el 10% de un bono familiar. Ahorita nos acaban de pagar unos días de salario de antigüedad y nos lo pagaron Chucuto. Señor presidente de Hidropalcón, ¿por qué usted no da la cara? Todo el tiempo está sentado con la gobernadora, la ciudadana, señora gobernadora. Pero este mensaje no es para usted solamente. Queremos hacer un llamado al señor presidente de la república que hasta cuándo van a seguir engañando a los trabajadores de Hidropalcón.